Una nueva edición, la número 112, congregó al pueblo todo de San Luis del Palmar con destino final, la Basílica de Nuestra Señora de Itatí. Una peregrinación de fe que año a año se reedita en una tradición más que centenaria que lleva a todos los fieles del lugar hacia la Casa de la Virgen Morena de Itatí. Fue multitudinaria la salida y las imágenes así lo reflejan, en la que los 4 grados de temperatura no se sintieron, ya que los tibios rayos del sol y las alforjas llenas de fervor religioso señalaban que la hora de partir había llegado. Como en todas las ediciones anteriores, las últimas semanas fueron de preparación y alegría, de expectativas y ansiedades que culminaron ayer viernes y estas imágenes que estamos compartiendo con la teleaudiencia de Simplemente Corrientes así lo señalan. A pie, a caballo, en carretas, en automóvil, todo medio es válido para rendir honores a Nuestra Señora de Itatí a través de súplicas y también de agradecimientos en una ofrenda de cansancio y fe a Nuestra Virgencita en vísperas de un nuevo aniversario de su coronación pontificia. La cantidad de jinetes este año se multiplicó con las mejores calchas y elegantes zaperos, abrigados ponchos y boinas artesanales, en una cita de fe en la que la tecnología y la moda no estuvieron ausentes. En esta edición 2012, la Marcha de Fe contó con la presencia del arzobispo de Corrientes, Monseñor Andrés Estanovnik, además del cura párroco del lugar, el padre Epifanio Barrios, que enfilados detrás de su santo patrono, San Luis Rey de Francia, partieron en alegre y ferviente peregrinar. Las imágenes, como todos los años, son captadas desde la intersección de las rutas provinciales 5 y 9, lugar en el que se sumaron más peregrinos y se enfilaron con el grueso de la marcha, cuya llegada a Itatí se prevé para hoy sábado alrededor de las 15 horas, oportunidad en la que serán recibidos por la imagen de la Virgen Correntina de Itatí.